El poco interés que presentan los padres de familia hacia el programa Escuela para Padres ha sido uno de los factores para que se presenten casos de agresión a los alumnos y aunque se ha mandado hablar a sus tutores, estos no acuden a las pláticas provocando serios problemas a las instituciones, según lo señaló el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Jorge Guadalupe López Tijerina, titular de esta área, señaló que es necesario hacer una causa común en los factores educativos, siendo esta una de las orientaciones que se les da a los padres de familia. Estamos muy legitimados y entonces ellos nos van a apoyar instando a las asociaciones en cada escuela a que se moderen sus exigencias con sus miembros y aparte de que los recursos que se requieran se destinen estrictamente al desarrollo de las actividades escolares. López Tijerina indicó que a este programa solo acuden los padres de los alumnos que no son problemáticos y aunque es buena su presencia, se necesita que quienes acudan son los padres de aquellos alumnos que generan algún conflicto en cuanto a su conducta. Pese a la poca asistencia de estos padres, el funcionario de la Secretaría de Educación dijo que el programa es permanente en cada ciclo escolar. Para Noticias al Día desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.